Vamos a escuchar una nueva intervención aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, se trata del legislador José Chimbo, ya en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente y compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano, medios de comunicación y un saludo fraterno a mi querida provincia de Bolívar. Somos integrantes o miembros del Comité de Ética de la Asamblea Nacional, de toda esta bancada de los 137 asambleístas, la asambleísta Mayuri Chávez, asambleísta Dalton Basigalupo, asambleísta Luisa González, asambleísta Freddy Rojas. Este es un cuerpo colegiado de las diferentes bancadas, conforme señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa y su Reglamento. En este sentido, ha presentado la denuncia el asambleísta Eitel James Zambrano en contra del asambleísta María Fernanda Asturillo, causal tramitar recursos del Presupuesto General del Estado. En ese sentido, compañeros asambleístas, el Comité de Ética de la Asamblea Nacional tiene las atribuciones que confiere el artículo 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa del Comité de Ética de la Asamblea Nacional, está facultado para abocar y sustanciar el proceso de investigación previa denuncia debidamente calificada por el Consejo de Administración Legislativa. En contra de cualquier asambleísta que haya incurrido en las infracciones señaladas en el artículo 127 de la Constitución y el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Concluyendo con la elaboración de informe motivado, no vinculante, que pasará a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para su respectiva resolución y ejecución. abocamos conocimiento con fecha 14 de marzo del 2022, el Consejo de Administración Legislativa con resolución CAL 2021-2023-436 calificó la denuncia presentada por el asambleísta Eitel James Zambrano en contra de la asambleísta María Fernanda Estudillo, por presuntamente incurrir en las prohibiciones señaladas en el artículo 127 de la Constitución, numeral 2, y el artículo 163, numeral 2 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esto es ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado. Hemos iniciado la investigación con fecha 23 de marzo del 2022, el Comité de Ética de la Asamblea Nacional inicia la investigación con estricta observancia del debido proceso señalado en el artículo 76 de la Constitución, artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y su Reglamento. De esta forma se ha actuado con objetividad y transparencia en función de fortalecimiento democrático y de las atribuciones de la Asamblea Nacional y quienes la conformamos como legisladores y fiscalizadores del poder público. cumpliendo conforme señala la Constitución, hemos tenido la etapa de probatoria, luego de revisar las pruebas de cargo y descargo, así como los argumentos presentados por las partes, se observaron los principios del derecho al debido proceso. Le correspondía al denunciante asambleista Eitel James Zambrano practicar las pruebas suficiente de cargo. En el presente caso, la denuncia se basa en un oficio suscrito por la denuncia que habría solicitado al Ministerio de Salud Pública. Realice el pago de un contrato a favor de un tercero, ejerciendo una acción que supuestamente se adecua a una conducta prohibida para los asambleístas. En las pruebas de descargo presentadas por la asambleísta denunciada María Fernández Turillo justificó que el contenido del mencionado oficio tiene como antecedente del derecho conforme señala el artículo 120, numeral 9 y el artículo 74 y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que refieren a las facultades de fiscalización y solicitar la información al amparo de sus funciones y atribuciones. Hemos realizado análisis de las pruebas presentadas. Dentro del análisis probatorio se observó que no existe extralimitación de este derecho constitucional y legal que tienen las y los asambleístas por lo que este cuerpo colegiado no debe limitar estas facultades sin tener la certeza aprobatoria correspondiente. El Comité de Ética no evidencia la existencia de tramitación o que el asambleísta denunciada haya incurrido en la prohibición detallada en el artículo 127, numeral 2 de la Constitución y el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La asambleísta denunciada hizo uso de la facultad fiscalizadora enmarcada en la Constitución y la ley al tener un pedido de la ciudadanía. Ante este hecho, el asambleísta denunciante presentó como prueba un oficio que no evidencia el incumplimiento a la Constitución y a la ley. Por el contrario, se observó la intención de menoscabar la facultad fiscalizadora que la ciudadanía entrega a los asambleístas para fortalecer el control de las funciones del Estado. En este sentido, el Comité de Ética de la Asamblea Nacional recomienda y hemos actuado con objetividad, transparencia, en función del fortalecimiento democrático y de las atribuciones de los asambleístas. Con los antecedentes expuestos, ponemos a consideración de este Pleno de la Asamblea Nacional, que es la máxima autoridad en representación del pueblo ecuatoriano, la recomendación del archivo de este proceso, por cuanto no justifica la prohibición legal antes señalada.